Hola amigos, saben que conversando con personas que quieren invertir o en las asesorías, hemos estado hablando de lo que es el comportamiento del mercado a largo plazo, que tiene un comportamiento ascendente, hemos hablado de las posibles correcciones o crisis que han habido en la historia. Me he dado cuenta que, por ejemplo, en 14 años que tengo trabajando con planes de retiro, las personas que en la crisis del 2008 menos le prestaron atención a la crisis a las noticias, a los números, a las finanzas. Los que menos le hicieron caso fueron las personas que mejor llevaron la crisis. Es decir, ocurrió, obviamente la crisis duró, pero ellos tenían una inversión a largo plazo que no se asustaron, no tomaron mayores medidas o ninguna medida, simplemente continuaron con su estrategia principal, que era todos los años en una misma fecha hacer un aporte. Y durante la crisis, de hecho muchos ni se enteraban de lo que estaba ocurriendo o no tenían gran conocimiento, no le hacían caso. Y fue mejor así para ellos. ¿Por qué? Porque simplemente ellos invertían, no se vieron en ningún momento tentados a retirar su dinero, no les importaba, no tenían tanta preocupación si su valor en cuenta bajaba, porque ellos simplemente sabían que lo podían retirar era a largo plazo, que en ese momento no podían retirarlo, sino que podían retirarlo años después. Entonces se mantuvieron tranquilos, se mantuvieron estáticos con su inversión cuando les tocaba pagar y no hicieron nada más. Son personas que, como yo lo he dicho en muchas ocasiones, estas inversiones a largo plazo que tienen una fecha definida de aporte o de inversión, están diseñadas para gente que no manejan las finanzas como tal, que no están pendientes de hacer análisis, que no están pendientes de estar viendo el mercado, noticias, todo en todo momento. Entonces, estas personas, y me doy cuenta ahora que converso con la gente y hablamos de una posible crisis y hablamos de largo plazo, del comportamiento del mercado y todo esto, me doy cuenta, y la experiencia me lo dice, que las personas que menos le hacen caso a este tipo de noticias o a alguna variable en el mercado y que continúan lineal, son las personas que mejor les va. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que cuando se entra en una inversión a largo plazo, la estrategia o la decisión que se toma de mantenerse en el largo plazo debe ser firme. No hacerle caso a la crisis y si no te gustan las finanzas o no las manejas mucho, pues simplemente continúa tu estrategia. No le prestes gran atención porque tú no eres trader, tú no haces trading, tú no vas a comprar y vender. Oye, tú hiciste una estrategia desde un principio que vas a trabajar acorde al comportamiento del mercado en el tiempo. Entonces, un consejo que les puedo dar es si entran en estas inversiones a largo plazo, hagan lo que hacen estos clientes que nunca se estresaron. Aporten todos los años, no le presten atención a las noticias si están invirtiendo en instrumentos que son sólidos en el tiempo y continúen que las crisis pasan y si me quedo en un periodo de tiempo mayor a 15 años, el resultado que voy a obtener va a ser positivo. Entonces, esto se los dejo como experiencia para que sepan lo que ya yo he vivido con personas a quienes les he manejado sus inversiones.